Janet, nuevamente te saludo desde el Centro Histórico de Puebla y es que una fuerte movilización por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se registró en el corazón de la Angelópolis debido a una manifestación de ambulantes. Aquí te presento todos los detalles. Por aire y tierra, fue blindado el zócalo de la ciudad de Puebla ante la amenaza de una protesta de ambulantes. La manifestación de ocho organizaciones que partió del Paseo Bravo alertó a las autoridades sobre un posible disturbio en Palacio Municipal, lo que originó que de inmediato decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana blindaran todo el perímetro del corazón de la Angelópolis para evitar que arribaran hasta este punto. Mientras que por aire, el helicóptero Halcón del Operativo Arcángel iba vigilando los pasos de estas organizaciones ambulantes que recorrían toda la avenida Reforma. Al ver que estaba el cerco de seguridad, los informales optaron por desviarse hacia la 3 Poniente y 16 de septiembre, donde se ubican las instalaciones de la Secretaría de Gobernación Municipal para manifestarse. Al observar esta situación, un grupo de elementos de la Unidad Comercial de Normatividad salió corriendo del zócalo hacia la dependencia para proteger el inmueble. Al llegar al lugar, los ambulantes realizaron una protesta para manifestar su desacuerdo con el reordenamiento. Además solicitaban un diálogo con el secretario de Gobernación Municipal, Jorge Antonio Cruz Lepe. Nosotros estamos aquí por un fin, que es el trabajo. Si usted quiere averiguar si hay mafia en las otras organizaciones, vaya y averigüe. Bueno, pues si ustedes lo saben. Yo no puedo decir algo que no me costa. Queremos trabajar. En esta marcha traemos familias que se han quedado sin dinero por medio de la pandemia. Compañeros, ¿a qué venimos? ¿Qué queremos? Solo exigimos el trabajo, no queremos represiones. Tras una hora de protesta, arribó el titular de la dependencia para dialogar con ellos. Minutos después, una comisión integrada por líderes ambulantes de ocho organizaciones entró a dialogar con el secretario para llegar a un acuerdo. El operativo de seguridad pública ciudadana se mantiene en los alrededores del Centro Histórico de Puebla. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Janet, pues estos fueron los hechos que ocurrieron justamente en el Centro Histórico de Puebla. Vamos a estar muy al pendientes para mantenerlos informados. Regreso contigo. Muy buena tarde. Muchas gracias, Cintia, por la información y le reporto también que nos están informando que hace unos minutos apenas ya concluyó el diálogo con líderes de ocho organizaciones ambulantes y la Secretaría de Gobernación Municipal. Malas noticias, no hubo acuerdos. Los informales insisten en seguir vendiendo las calles del Centro Histórico. La postura de la Secretaría de Gobernación es muy clara. No permitir el ambulantaje en esas vialidades, por lo cual no llegaron a buenos términos. Los informales ya se retiraron del lugar, pero amenazaron con más manifestación.